Dios bendiga a todos, en esta hora vamos a entonar un lindo cántico para el Señor, que estamos aquí con nuestros hermanos y para poder exaltar el nombre del Señor. Adelante Pastor, y que es con ese lindo violín. Alabamos al Señor. Adelante Pastor, y que es con ese lindo violín. Adelante Pastor. Adelante Pastor, y que es con ese lindo violín. Adelante Pastor, y que es con ese lindo violín. ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes quién te llama tanto? ¡Acaso no sabes quién te llama tanto! Su palabra dice que te amó mejor, antes que nacieses ya te hubo ganado. ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes quién te llama tanto? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? A su nombre Adelante, mis hermanos A la banda, Cristo Adelante, Pastor, me envía su alegría Adelante, Pastor, Andrés Adelante, mis hermanos 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 Gracias.